Los pinches de nosotros que me dijo al final de la temporada que si yo podía o quería ir para allá y me fui con ellos, fui a Puerto Rico, he hecho una cosita y por eso no había venido al estadio ya mañana me voy a Nueva York a recibir el premio del Guante de Oro yo estaba bien, muy, muy contento con eso y bueno, mire, sí, hoy vine a hablar con la gente de La Baila vamos a plantear muchos puntos y ahí esperemos que se decida cuándo va a ser el día ¿Cómo fue la temporada defensiva? Fuiste el hombre que más hombre, el quecha que más sorprendidos en primera tuvo ¿Cómo fue el trabajo durante el sprint training para llegar a convertirte en lo que te has convertido? Una de las referencias obligatorias defensivas, tanto que te comparan hasta con Jardín Molina y todo eso ahorita Trabajando, trabajando duro, yo creo que la Liga de Venezuela me ha ayudado mucho a mejorar aquí en Grandes Ligas por eso me espero y con el favor de Dios voy a jugar todos los años que pueda y para que este 7 de diciembre me permití su trabajo a diario son 160 y yo vuelvo enfocado para mantenerse de uno de los mejores Salvador, escribe el momento como te llegó la noticia ¿Cómo te enteraste que fuiste el Guante de Oro y además eres el primer quecha venezolano que gana este premio? Mira, estaba en España, estaba en Barcelona y me llamó el gerente general de Kansas City Royale después de ahí me mandaron unos videos, el abogado mío, como fue todo en ESPN no los pude ver porque ya todo es el fútbol o sea que no los pude ver en ESPN y muy contento de verdad que bueno, sabía que podía pero no estaba 100% seguro después que más seguro, el gerente general, así que ya no vengo más y muy felices todos ¿Pero habías la experiencia de trabajar, de hacer clínicas en el baño, con el baño, con el baño y el muchacho? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, muy bonito, eran niños que no se ven en el arrumbate, eran niños que estaban comenzando y para...